Y hoy estoy con una mujer trabajadora, empresaria, mamá, modelo, presentadora, Mónica Fonseca. Mónica, bienvenida a Panorama y cuéntame, ¿en qué andas? Estoy en estos días en un programa fantástico que se llama Tan Cosmo, por Cosmopolitan TV, que es dedicado a los estilos de vida, entonces hablamos de tendencia, hablamos de ejercicios, hablamos de un poco de bienestar, de muchas cosas y entrevistamos también grandes celebridades que tengan que ver con moda, con diseño, con arte. Tenemos unas campañas vigentes, cosas muy puntuales, en este momento hay una que tenemos en pareja, que es de unas galletas muy saludables, que te dan energía toda la mañana. Adicional a eso, yo tengo dos compañías muy bonitas, lo que se llama hoy en día Startup Companies, que empiezan además por internet, en donde pueden conseguir productos, entonces como que estoy dedicada a eso, a ser empresaria del bienestar, de la salud, de la belleza, sin dejar de lado el tema de ser presentadora. ¿Cómo va el papel de Mónica Fonseca como mamá? Para mí eso es fundamental, ser mamá, entonces el tiempo con él es fantástico, es de desayunar juntos, de almorzar juntos, de comer juntos. Tres placeres en la vida de Mónica Fonseca. Uno de los placeres, viajar, definitivamente viajar, me encanta. Segundo placer, los masajes, soy una adicta, sabes que si no me lo preguntas como que no caigo en cuenta, y soy una adicta total de los masajes, yo a donde voy, en donde esté, mira soy catadora de masajes. Y tercero y más importante, tal vez el placer de todos los días, el que más siento y el que es más grande, estar con Juanpa y con Joaquín, es un placer. Muchísimas gracias Mónica, ya sabes, bienvenida siempre a Panorama y te esperamos nuevamente. A ti Maite, yo siempre estoy de regreso.